¡Joder, Bonnie! Pues no sabía yo que tu mujer conocía a toda esta gente. Pues ya ves, sé que yo aquí iba a ser como ellos y al final terminó siendo una gorda divorciada y fregando escaleras en Vallecas. Ya veo, ya. En fin, es para reírse. Toda su vida fumando y acaba en un cenicero con su gato, en un antro de mierda y rodado de bujarras. También te digo que peores herencias he visto. Lo importante es que te ha dejado algo. ¿Pero qué me va a dejar esta? Si esto lo ha conseguido mi cuñado, que es abogado. Que si fuese por ella no me hubiese dejado ni el anís. Bueno, Bonnie, al lío que se me va la obra. ¿Qué quieres hacer con el quiso? Pues lo que hablamos. Se lo vendes a esas bolleras, con toda la mierda dentro, que se jodan y que lo limpien ellas. Pues dale, apañaos. Así me da tiempo a llevar un desahucio. Hasta nunca, Candy. Quiero bien que me comprendas, que eres uno más de tanto que yo nunca conocía. Y acabó. Porque yo me lo prometí y sufrí, como nadie había sufrido. Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada y me lo olvido. Y después del lugar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro.